El estilo de vida que llevamos, la autoexigencia, el exceso de información que muchas veces nos agobia y el perfeccionismo compulsivo pueden ser algunas las razones por las que una persona puede llegar a sufrir un trastorno de ansiedad generalizada. Quienes padecen este trastorno incluso pueden sentir ansiedad aunque no haya motivos evidentes, teniendo el pensamiento de que algo malo va a suceder en cualquier momento. Los invito a conocer más de este tema y de cómo su diagnóstico está aumentando en esta pandemia en la siguiente entrevista. Estamos en Doctor en Casa ya junto a Mónica Bullle, psicóloga clínica, que nos acompaña hoy día para hablar de este gran tema de la ansiedad. Bienvenida al programa Mónica, gracias por estar. Hola Claudio, un gusto de volverte a saludar, gracias por la invitación. Vamos a abordar un tema muy importante, es la ansiedad. Muchas personas que están en confinamiento, que están en cuarentena ya por muchos meses, están sintiendo o han sentido hace rato ya síntomas de ansiedad, de angustia, palpitaciones, dormir mal, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy día queremos revisar, por supuesto, este tema junto a Mónica Bullle para darle solución a todas las personas que hoy día siguen Doctor en Casa. Claro, sí, definitivamente este año ha estado ocupado en mi especialidad precisamente por temas de ansiedad. Esto de una pandemia, de una cuarentena y estar encerrados, es anormal para el ser humano. Lo normal, tú lo sabes, decimos que somos seres sociales, lo normal es salir, interactuar, abrazarnos, lo que hacíamos antes. Entonces, todos estos meses de anormalidad van dejando huella. Es un estado de ansiedad, las hormonas del estrés, adrenalina, cortisol, norepinefrina, etcétera, se han mantenido muy elevadas. Entonces, a lo mejor las primeras semanas te sientes medio descolocado, pero el golpe real de una ansiedad elevada viene tiempo después, vienen meses después y tristemente pues hemos tenido el tiempo para sufrirlos, porque pues ya van seis meses y acá estamos, ¿no? Correcto. Ahora, ¿cuáles son los gatillantes de la ansiedad? ¿Por qué nos ponemos ansiosos? Fundamentalmente porque nuestras preocupaciones o nos quedamos pensando en el futuro, en el pasado. ¿Por qué? ¿Por qué se da el cuadro de ansiedad? ¿Qué se gatilla? ¿Qué hace que se presente? Nuestro cerebro lee una amenaza. Por eso es bien importante lo que le decimos al cerebro. Luego vamos a sugerir ideas de cómo tranquilizarla. Pero lo que pasa es que nota un peligro. Y efectivamente, ahorita hay un peligro. Hay un bicho que no vemos, que nos enferma gravemente, especialmente a las personas de la tercera edad. Entonces, cuando el cuerpo percibe el cerebro una amenaza, reacciona normalmente preparándonos o para la lucha o para la huida. Son las dos reacciones del ser humano. Entonces, todas estas hormonas son muy buenas. De hecho, hay un concepto que se llama el buen estrés, que es el grado de ansiedad que necesitas para levantarte de la cama en la mañana porque vas a sentir hambre y quieres comer, para trabajar porque vas a sentir hambre y necesitas comer, para pedir un aumento, para ganar una competencia. O sea, hay un nivel de estrés que es sano y que debemos de procurar. Pero hay otro cuando lo tenemos fuera de control, cuando es muy elevado, cuando es muy duradero, como te decía, que empieza a generar un desgaste. Pero ocurre porque vemos algo que es una amenaza. Ahorita es una pandemia, puede ser un pedir un trabajo, puede ser la suegra. Cualquier cosa que vemos como amenaza sube nuestros niveles de hormonas del estrés, que son toda esta adrenalina, el cortisol. En grados correctos te pone productivo, creativo, motivado. En grados muy fuertes, te pone cansado, alterado, con taquicardias, cuando ya se sale de control, con diferentes síntomas. Claro, es decir, el estrés como gatillante para movernos, para salir de una zona de confort o de la inactividad, ayuda mucho. Y eso hace que nos movamos. Pero como tú dices, cuando esto queda reverberando, queda dando vuelta permanentemente, se empieza a transformar en algo patológico, en algo que claramente nos enferma. Hoy día, fíjate que me gustaría que pudiésemos dar algunos datos, algunos tips, algunas ayudas a las personas que hoy día están sintiéndose ansiosas, que están con esto en la casa, que sienten taquicardias, que sienten de repente como que se les aprieta la garganta, que no están durmiendo bien, que tienen insomnio, que han subido de peso, producto también quizás de esta ansiedad que tienen en sus casas. ¿Cómo podríamos ayudarlos, Mónica? Mira, número uno, diciéndote que esto es una respuesta normal a una situación anormal. O sea, calmarme sabiendo que lo que me está pasando es normal dentro de todo, sentir ansiedad. Distinguir que si me enojo con mi pareja o estoy de mal humor, a lo mejor no son los otros o las circunstancias, sino viene de adentro, que soy yo, que es parte de lo mío. Entonces te pones preventivo y que puedes incluso avisar, hoy amanecí particularmente ansioso, gente, así que ténganme paciencia, cuidado conmigo, porque los otros también se preparan para lidiar con alguien que no está en su buen día. Lo primero y sobre todo cuando vienen estas subidas de ansiedad que pueden llegar a crisis de pánico, crisis de ansiedad, es la respiración. Lo primero que se nos desordena, nos hiperventilamos, es la respiración. Y entonces encontré, fíjate, en una conferencia que dieron en TED, de estas conferencias de TED, un muy de buena manera para concentrarte en la respiración y que es poner tu mano, déjamelo, pongo frente a la cámara, y ir delineando tu dedo. Y conforme vas subiendo, inhalas, te detienes unos segundos arriba y exhalas. Inhalas y exhalas. Y entonces en lo que tú estás concentrada viendo, o concentrado tú, viendo tu mano y tu dedo subir y bajar, te mantienes en el aquí y en el ahora, no en el estoy sintiendo que no respiro, estoy sudando, y vas ordenando la respiración. Si sientes que necesitas dos vueltas, hazlo dos veces. Haz dos vueltas, ¿verdad? Haz dos vueltas, pero te mantienes en esto de la respirada, por ejemplo, ¿no? Lo siguiente es tratar de aflojar el cuerpo, porque hay veces, he tenido pacientes todo este año, ¿no? Que me dice una, me puse a temblar, como si tuviera frío, pero no tenía frío. Otros que sudan, otros que sienten que no respiran. Todo esto no mata. La buena noticia es que no mata, pero se siente horrible. Entonces, decirle a tu cerebro que es normal, que no mata, respirar y tratar de descansar brazos, piernas, de bajarle al nivel de hormonas, pero inmediatamente después, como si fuera un remedio, tienes que hacer algo que incremente tu bienestar. Si a ti te gusta leer, te sientas en un sillón, te preparas el tecito y lees diez minutos. No necesitas más de tu libro. Porque lo que haces es subir las otras hormonas, las del bienestar, dopamina, endorfinas, y obviamente, moverse para la gente mayor o menor, en realidad, ¿no? Caminar en el departamento, si es departamento, subir escaleras, si es casa, si no puede salir. Si puede salir, vuelta a la manzana, por lo menos. Todo eso es contrarrestar el efecto de estas hormonas que realmente se vuelven agotadoras para el cuerpo humano. Fíjate que, muy valiosas las recomendaciones que tú das para todas las personas que hoy están sintiendo ansiedad. Yo me permitiría hacer una diferenciación. Por favor. Si las personas que están hoy día viendo el programa empezaron, producto de esta pandemia, del encierro, de la cuarentena, a sentir esto, ¿no es cierto? Lo más probable es que esto sea causa-efecto. Es decir, con las medidas que tú has dado, ¿no es cierto? Lo más probable es que esto se vaya mitigando. Vivir en el presente, generar respiración, quizás aprovechar el tiempo para meternos en el maravilloso mundo de la meditación, que ayuda muchísimo. La alimentación, dormir bien. Todos estos consejos nos ayudan mucho. Quizás hacer la salvedad en otro grupo de personas que ya tienen diagnóstico, ¿no es cierto?, de algún problema psicológico, que ya viven o están tomando algún fármaco o están yendo a algún especialista o fueron a algún especialista producto de la ansiedad y esto se ha vuelto a gatillar o se ha hecho más fuerte. Creo que en ese punto es importante consultar a psicólogos, consultar a especialistas como tú para poder tener quizás ya una ayuda más profesional porque quizás las directrices del tratamiento van a ser un poquito más, van a ser distintas en esos casos, ¿no? Desde luego, la estrategia terapéutica es distinta. Una cosa es el remedio casero, que es esto de la mano, el bienestar, el movimiento. Pero cuando yo ya tengo un cuadro, yo ya me sé ansiosa o yo ya tengo un diagnóstico de un trastorno de ansiedad, pero además estoy en pandemia, desde luego que la ayuda especializada no es solo automedicarse, que eso es pésimo, para subirle a los remedios. Se necesitan estrategias de conducta que te vuelven preventivo para que no colapses. El objetivo es, sí, vamos a tener que tener niveles de ansiedad elevados por un rato más, pero yo siendo preventiva puedo evitarme los colapsos, las crisis de ansiedad, el destrozar relaciones, cosas más graves, ¿no? Exacto. Interesante tema el que abordamos hoy día junto a Mónica Bulnes. Muchas gracias, Mónica, por estar hoy día con nosotros en el programa. Y a propósito de consultas oportunas, a propósito de este tema, recordar que las personas que nos están viendo te pueden seguir, que pueden consultar, que tú estás muy disponible como para ayudar en tu portal www.preguntalamónica.cl y también en el www.preguntalamónica.com.cl.com Preguntala Mónica, para que la gente, si nos puedes contar un poquitito también cómo pueden acercarse a través de esa plataforma y cómo funciona. Desde luego, es gratuita la consulta. Respondo a todo mundo, me toma tiempo porque recibo muchas, sobre todo en esta época he recibido más, pero ahí hay un botón rojo en www.preguntalamónica.com que dice envíame tu pregunta. Ustedes pinchan ahí y sale un formato y me llega mi correo personal y yo por orden de llegada voy respondiendo. Me pueden localizar por redes sociales, Instagram, todo es Pregúntale a Mónica. No me van a encontrar como Mónica Búlnez, como Pregúntale a Mónica. Ahí estoy y lo que quiero es hacer un acceso, pues a lo mejor no demasiado rápido, ustedes disculparán, estoy tratando de acortar tiempos, pero gratuito y permanente. Hoy, dentro de dos meses, dentro de cinco años, ahí estoy para responder las consultas de quien necesite asesoría, incluso para decirle lo tuyo es de ir al doctor en vez de mirarle así esta casera, dependiendo de la gravedad del tema. Pero ahí me pueden encontrar siempre, tú también, Claudio. Muchas gracias, Mónica, por estar hoy en nosotros en el programa, que tengas una excelente jornada y felicitaciones por tu lindo trabajo de ayuda social. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Nos vemos pronto. Bye, bye. Chao, chao. Bye. Chao, chao.